Ahora que todo mi mundo me estaba yendo cuesta abajo Ahora que el paso del tiempo por desgracia me ha hecho más desconfiado Fueron tanto los amigos que quise como los que me traicionaron ya ves Porque creo que en los tiempos de ahora no entienden del amor ni del querer Y cuando ya me acostumbré a esto de la soledad A esto de no caminar, de no sentirme persona, persona Apareciste tú con tu mirada tan llena de hermosura Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía Ahora que todo va cambiando tan lento y tan fríamente Ahora que todo no importa lo mismo desde que te vi de frente Y cuando ya me acostumbré a esto de la soledad A esto de no caminar, de no sentirme persona, persona Apareciste tú con tu mirada tan llena de hermosura Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú haciéndome ver, cambiando aquello que un día pensé que no existía Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura Apareciste tú con tu sonrisa tan joven de locura